hola hola bueno sinceramente quería llegar al río pero las condiciones no están no están a óptimas en este estado la carretera no puedo avanzar y el detalle va a ser para regresar no se va a poder, miren así no voy a poder, de bajar puedo bajar pero para subir no voy a poder así que caballero tendré que regresar, aunque la carretera si está yendo más abajo hoy este ambiente es puro cactus y tengo que regresar toda esa subida hasta arriba bueno caballero no hay otra, tengo que regresar y aunque me hubiera gustado ir hasta abajo ver el río bueno bueno en fin tengo que regresar y por lo menos esta subida unas cinco horitas cinco horitas porque menos tiempo no creo que lo haga así que este es un recuerdo ya son calora es que es una quebrada ya así que cuídense no y